Mirta, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes amigos de ATV+. Nos encontramos aquí en los exteriores del penal del Urigancho, donde se ha reportado la fuga de cuatro internos que habían asistido aquí a una audiencia en los salones del Poder Judicial. Nos han dicho de que estos cuatro internos provenían del penal de Piedras Gordas y habrían llegado aquí al penal del Urigancho al promediar la una de la tarde para asistir, como te estaba comentando, a una audiencia. Ellos, según información que aún no hemos verificado, pero que estamos a la espera de que la Policía Nacional pueda verificar y confirmar, habrían escapado, habrían aprovechado que estamos en día de visita de mujeres para, digamos, ver que las autoridades no estaban, digamos, totalmente concentradas en la seguridad. Habrían, según tenemos información, se habrían vestido con terno y habían, digamos, para distraer a las autoridades y se habrían escapado a bordo de dos autos blancos. Vamos a escuchar las declaraciones de un testigo presencial que pudo ver justo el momento cuando estos cuatro delincuentes habrían abordado dos autos. Vamos a escucharlo. Señora, gracias. ¿Será tenable que hay gente que salieron corriendo acá? ¿Usted ha visto? Claro. ¿Corriendo? Ahí, de acá, yo estaba ahí, salieron como cinco personas corriendo. Cinco personas. ¿Y cómo estaban vestidos? Así, ropa de vestir. ¿Ropa de vestir? Sí, ropa de vestir. ¿Por dónde se fueron? ¿Se juguera? ¿Fuguera? ¿Usted cree que pueda conversar con usted si le pongo el micro? No. Solamente me puede dar la versión así. Mira, ahí había dos carros, ¿se prestaron? Y había dos carros ahí. Yo justo había llegado, yo había llegado. ¿Como a qué hora, más o menos? No, a qué hora. ¿A qué hora se entró? Yo había entrado a la una y media. Una y media. ¿Cómo habrás entrado acá? A las dos. Dos y media. Dos y media. Dos y media, casi a las tres de la tarde. Casi a las tres de la tarde. Sirena ahí prendió, adentro. No, yo subo y nadie se salió, ¿eh? Nadie se salió. Pero, a ver, ¿de dónde los vio saliendo? De acá salió. ¿Por dónde correron? De acá de esquina, de acá de esquina. Corrieron hasta dos restaurantes allá. Ahí subieron como cinco personas de ropa de vestir. Ya. Ahí estaban dos carros, dos carros, dos autos blancos estaban ahí. Dos autos blancos. O sea, apenas, digamos, ellos... A las rutas llegaron, subieron, salió al toque. Disparados. Disparados salieron los carros. Ningún policía los correndió a nada. Nadie, nadie, nadie. Se le hizo raro, de hecho, ¿no? Lo encontré raro. Cinco personas, más o menos. Cinco, seis personas. Ropa de vestir, ¿ah? Todos con ropa de internados. Ajá, de internados, sí. Si mi esposo ha estado ahí, ahí... Ya está en el árbol, ya está en el árbol. Mira, este debe tener, este... La cámara, claro. La cámara. Entonces, ahí, para usted... Pero no le vayan a entrar. ¿Y de cuál de las dos puertas ha salido? No sé, no sé, no se sabe. Pero... Yo vi de acá. De justo de la esquina, ya que abordaban los carros blancos allá. Debe... Mi esposo está filmando. Debe este, porque Chetán nos puede tomar venganza también a nosotros. No, claro, claro, claro. Por medida de seguridad, porque ese debe ser de contra. De ahí están filmando. Si mi esposo... En otro sitio, me veo. Este chile con los labores... Ya, señora, gracias. Bien, Mirta, te cuento que tengo aquí los nombres de las personas de estos cuatro internos que se habrían fugado. Aún no es oficial la información, sin embargo, vamos a dar los nombres. Tenemos que uno de ellos responde al nombre de Carlos Timana Copara. El otro responde al nombre de Ian Carlos Segarra Cuadros. Otro responde al nombre de Edgar Lucano Rojas. Y el otro responde al nombre de Lindomar Hernández Jiménez. Estos dos últimos estarían implicados, pues, en el asesinato del periodista, el reportero gráfico Luis Choy, periodista del comercio. Te cuento, Mirta, que hasta aquí, hasta el penal del Urigancho, han llegado distintas unidades policiales. Ha llegado gente de la DIRINCRI, ha llegado gente de la Fiscalía, los cuales se encuentran realizando todos los exámenes correspondientes. Están haciendo las pericias correspondientes para determinar la forma y quiénes probablemente podrían haber ayudado a estos cuatro internos. Ya que según las características y según la información que nos han brindado, no habrían actuado solos. Habrían estado en complicidad de otras personas. ¿Quiénes le habrían suministrado esta ropa de vestir? ¿Y quiénes serían, pues, los choferes de estos dos autos blancos que los estaban esperando, según manifiesta un testigo presencial? Mirta. Sí, Diego, una consulta. ¿Las unidades policiales que habrían llegado hasta el penal del Urigancho habrían tenido contacto con testigos, por ejemplo, con este hombre que se acercó a ti, bueno, y que te dio alguna versión o te dio su versión de lo que vio en los exteriores y de la fuga de estos cuatro internos? En realidad, la gente que ha llegado aquí de la Dirincri justo solamente ha procedido a ingresar a los interiores del penal. Esta persona, este testigo, nos escuchó indagando justo sobre el caso y él es, como hemos podido ver en las imágenes, quien se acerca y nos cuenta su testimonio. Él ha estado muy cerca del penal. Cuando ha sucedido todo esto, él nos cuenta incluso la hora que ha sido aproximadamente a la una de la tarde, cuando él venía a visitar junto a su esposa a un familiar que tiene interno aquí en el penal. Él ha podido ver todo. La policía, como te digo, más se ha concentrado en averiguar y en realizar las averiguaciones dentro del penal. No se han concentrado tanto, digamos, en los testigos presenciales. Ahora, definitivamente, bueno, lo que vemos es que en los exteriores del penal, pues, hay comerciantes, es decir, hay bastante gente y habrían sido varias para las personas que han sido testigos, pues, de esta fuga. Ahora, sabemos que la información no es mucha, aún no está confirmada, como bien nos has dicho, pero ¿en qué circunstancias se habría dado la fuga? ¿No queda muy claro si habrían escapado del vehículo que los trasladabas a la audiencia o si habrían tenido ayuda de algún, de repente, algún efectivo o mismo policial del centro penitenciario? Como dices tú, Mirta, la información todavía es bastante incipiente. Hay muchas versiones sobre esta fuga. Sin embargo, lo que nos han dicho es que ellos, al término de la audiencia, habrían pedido, pues, ya antes de ingresar a los vehículos que los trasladaron desde el penal de Piedras Gordas hasta aquí al Urigancho, habrían aprovechado justo un descuido, aprovechando, reitero, que es hoy día visita de mujeres aquí al penal del Urigancho, que hay una gran afluencia de público en los exteriores para burlar, de cierta forma, la vigilancia que tenían encima, vestirse con esta ropa de vestir y, bueno, proceder a fugarse de aquí, de la sala de audiencias, como bien hemos escuchado. Muy bien, Diego, gracias por la información. Bueno, regresaremos contigo más adelante, mientras esperamos, pues, la versión de algún vocero oficial representante del INPE y del penal del Urigancho. Ahora hacemos una pausa.